Los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. Hey, caliente. ¿Qué será? El fuego, el fuego. El asunto del caso de Catleya, o Cataleya, como usted quiera decirle. Operación Cataleya. Claro. Oye, Goldi, las víctimas de la red internacional de prostitución y trata de mujeres colombianas y venezolanas eran obligadas a acostarse con hasta 15 hombres por día, Goldi. 15 por 5, o sea, se buscaba un billete. Oye, obligadas a tener relaciones sexuales hasta con 15 hombres y de no cumplir con eso, porque ellas tenían como un... Una cuota diaria. Una cuota que tenían que... 15 hombres diarios. En caso de que no la cumplieran, entonces eran multadas, eran multadas con una suma, Goldi, abusada. Ay, mi madre. O sea, para ella compensar la multa, tenía que costarse con 25. Sumado a esto, sumado a esta... A 175 mil promedio. A esta denuncia, estas mujeres, se les suministraba diariamente una cantidad o dosis de droga, droga a la cual ellas tenían que pagar, o sea, se lo descontaban del dinero. Pablo. Qué abusador. Tres rayas y se lo descontaban de su dinero que producían. Entonces, ¿qué es lo que pasa con...? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellas hacían esa acción de completar los 15 hombres diarios para poder pagar 3.400.000 dólares que le decían que tenían que saldar para liberarlas, descuéntale la droga, descuéntale la parte de la estadía que ellas tenían en lugares... No, porque recuerda algo, que ese tipo de mujeres así, o sea, ese tipo de negocio, ellos rentan, por ejemplo, un apartamento, y ahí meten hasta 10 mujeres. Exactamente. Las tienen ahí prácticamente clavizadas. A todas. Le quitaban los pasaportes. Y por eso... Un chamaco llamó aquí y dijo que él se trancaba en la habitación a través de las páginas concas. Las otras en la sala y él dando a ti en la habitación. Claro, pero maldito. Y lo atacaban, date rápido que llegó otro cliente. Tipo no ve... Uno lo ve y todo, las novelas y las películas que vemos son retratos de la vida, lo que pasa es que... No, son videos de la vida. Uno lo ve muy lejos hasta que no sabe que en su entorno se desarrolla una cosa... Por eso la policía... Atención, por eso la policía jode tanto con el asunto de la prostitución en la calle y eso, porque usted no sabe, usted que se queja de eso, usted no sabe si esas personas están siendo explotadas sexualmente. Claro. No se quille cuando la policía lo pare, usted ahí frente al Bravo o por allá por el Elvado, ¿dónde más, Gordi? Sí, sí. Bueno, también saliendo de allá... La Joaquín Balaguer. Como el que va al lado de Antonio Ochoa, claro. Sí, claro. En Colinas Boy. El Query Master. Y saliendo de la vega allá, como el que va para Bonado, que son las asistentes de Patana. Sí, sí. Tan gorda esa. Tan gorda, parece que la Patana se come mucho, Gordi. Es que el camionero siempre anda con un plato de fritura. Sí, tan gorda, mujer. Y le brinda. A raíz de esto, entonces, la página es Coca, que ha sido la más perjudicada. No hay más páginas, Gordi. Hay más páginas, pero la que se ha dado a relucir es Coca. Es Coca. Entonces, Coca lo que puso ahora fue un anuncio, una advertencia para que utilicen el portal, acreditando y diciendo que usted tiene 18 años, que no se permite la publicación de ningún anuncio que tenga, referencia sobre el servicio sexual a cambio de dinero. ¿Y para qué diabla la maldita página? ¿No vamos a tener sexo por dinero? ¿Y qué diablo es eso? ¿Y qué diablo es eso? ¿Y la prostitución? ¿Mágina del diablo? Ahora. Hay que quitarle el nombre. ¿Ahora? El nombre tiene que ser es Popa, no es Coca. Es Popa. Es Popa, sí, porque lo vende Popa. Entonces, no se permite juntar imágenes pornográficas que muestran órganos genitales. ¿Y cómo entonces tú vas a ver? A motivarte para tu dar click. ¿Cómo me motivo a dar click? Entonces, la inserción. Si no veo un click. Exactamente. Entonces. Mira, dice, por favor, leer el siguiente aviso antes de continuar. Tengo más de 18 años, no se permite publicación, como tú dijiste, de ningún anuncio que contenga referencias sobre servicios sexuales. ¿Esa la página es Coca, Gold? A cambio de dinero, sí. ¿Y por qué dice miembro ahí? ¿Tú eres miembro? No, no. Él está anclado, está anclado. La inserción de material pedófilo, incluidos todos los datos de acceso, se comunicará inmediatamente a las autoridades competentes a fin de llegar a los responsables. Una pregunta, si a mí me gusta que mi mujer en el acto sexual se tire su pedo, yo soy pedófilo. Sí. No, 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 no. No es eso. No son los pedos. Oye, lee la más importante, Goldie, que está ahí. Es el mismo punto. ¿Cuál es? El punto siguiente que dice al público. Lo más importante aquí, la diosa del buen sexo. No, 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 no. No, no, no. Al publicar un anuncio en Escoca, el usuario certifica que puede acceder al contenido con todos los derechos y también declara que cualquier persona representada en la imagen cargada es mayor de edad. Claro. Y que ha sido dado, y que ha dado su consentimiento para publicarle en Escoca. Claro. Entonces, al darle a aceptar, el usuario declara entonces que toda la responsabilidad cae sobre él y no sobre la página. Claro. Pero se supone que si tú eres un catálogo, una página online que vende este tipo de servicios, lógico que ha cambiado de dinero. Tú no puedes publicar una foto y vas a decir, es que eso es sexo por dinero. Y eso es prohibido. Y es prohibido. Lo chulo que cuando tú entras. Eso no es lo chulo. No, no, no. Que cuando tú entras te sale un mensaje. Lo chulo son los que la tienen presa a ella. Y cuando tú entras te sale un mensaje que dice, ¿quieres ver Coca-Cola? Coca-Cola. Coca-Cola. En Escoca, sí. Oh. Ve acá, ¿cuál amigo de nosotros fue que una muchacha de Escoca le dijo, no, le debió un dinero y él le dijo, yo no puedo darte, pero dile a Jebo tú y yo que te deje. En lo que yo veo. Sí, oye, ¿cómo fue? En lo que yo pinto esta mejora. Un amigo de nosotros tiene unas habitaciones, una cosa, entonces, la espilla con su nombre. Sí, 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 entonces la pareja no tenía con qué pagar la casualidad. Y él dijo, bueno, para yo cobrarle, estaba pintando la habitación y dijo, bueno, pues para irle descontando lo que usted me déjeme. Denme en el show. Bueno, ¿qué es la relación ustedes dos? El que está escuchando desconoce de qué amigos estamos hablando, pero el que vea el video en YouTube va a saber automáticamente quién es. Dele para el canal. Entra, mi amor, para que vea que no soy yo. Entra. Dele en el canal, dele en el canal, mira. En vez de Escoca, ese es en el Soto. ¡Rotando! En las redes. Estoy preocupada, no quiero ni chequearme, porque yo creo que me va a dar un infarto. Tengo miedo. Volvieron las multas fantasmas. De nuevo. Ay, Gasparín, maldito. Volvieron las multas fantasmas. Y estoy en la página de la Procuraduría General de la República, donde usted puede ingresar su número de cédula de identidad electoral para chequearse si usted tiene multa. Y yo no quiero ni entre el número de cédula, porque me va a dar un soponce y yo aparezco. Entra, Ariadne. Entra. Esto todo a raíz de varias denuncias de personas que no tienen vehículos. Que nunca han manejado. Que nunca han manejado. Algunos que no han manejado. Otros con licencia, pero que no tienen vehículos y no son conductores activos. Gente que tienen años, que no vienen al país. Que han aparecido con nada más y nada menos de 7, 10, 13, 8, 5. Mi querido homóloga, yo relaté hace unos días aquí en este cubículo de comunicación expansional que cuando yo me iba, de una vez que me paró, ella le tiró una foto a la placa de mi carro. ¿Y por qué? No, yo no sé por qué. ¿Qué entiendes? Le tiré una foto a la placa de mi carro. Sí. Ahorita aparezco yo con multa. Yo sé que no tengo multa porque me la quité, un contacto que tengo, y me la quité. Esa información, esa información. No, ¿sabes por qué yo la doy así? Porque a ella está bueno que se lo haga. Sí, porque ladrón que roba ladrón. Tiene medio de perdón. Tiene dos. ¿Por qué yo le voy a aparecer con tres multas si en ningún momento me la pusieron? Si me la pones, yo digo, está bien. Yo he sabido que ahora es un truco. Tú dices que da unos chelitos por detrás, te tú me lo cuento y la multa aparece. Ya no sé. Gracias, señor. Yo me busqué y no tengo multa. Gracias, señor. Gracias, señor. Buscame, Ariadne, yo no tengo multa. Gracias. Si tengo multa, yo sé que hay que buscar. Gracias, mi Dios. Mire, usted puede entrar a, el portal es multas.pgr.gov.do, así mismo, o escribe en Google, usted puede buscar como consulta, así fue que yo lo puse, consulta infracciones, consulta infracciones. Yo estaba buscando, a ver si tenía una multa, y Luca, un minusválido, que Andes y Lerroda allá en el edificio, no, él tiene, Andes y Lerroda, un minusválido, sí, él no maneja la silla rueda, me dice, búscame a ver si yo tengo alguna multa, lo buscamos, tenía dos multas. Y él ha manejado alguna vez. La silla rueda, dos multas y él fue y se la quitaron. ¿Cómo es el portal? ¿Qué dices? ¿Multas qué? Infracciones, consulta, consulta infracciones. Uf, qué suerte, no tengo. Yo me voy a buscar aquí, yo me voy a buscar, porque ese relajo tenía que acabarse, porque antes había una cuota de multa, y ahora qué diablo es. Mira, rodando caliente, rodando caliente las redes, que se espera que para el día de hoy posiblemente ya rescaten los mineros, gracias a Dios. No, pero lo que queda de ellos. Pero ve acá. Hay otro bochinche, ¿no? Tienen que estar flatos. Después, que sí la van a usar, después que no la van a usar, y finalmente, ¿qué fue lo que hicieron? Mira qué fue, lo que pasa es que van a seguir con el método tradicional que estaban utilizando, porque esta maquinaria que trajeron de Canadá... Son muy grandes, ¿ok? Exactamente, son muy fuertes. Lo que pueden hacer es aplastar los mineros. ¡Ay, Dios! Cuando vayan a tunelar, entonces, al ser tan fuerte la vibración que causa, según un experto de la materia y yo, puede hacer que se derrumbe y mate los mineros. Entonces, van a seguir con el método tradicional, y si es necesario, ya una parte de... ya que no funcione el método tradicional, van a utilizar los de Canadá. O sea, lo que... la gente que está en contra, pero que... gracias a Dios que los de Canadá suministró esto, pudo ayudarnos con eso en el país, pero... esperemos en Dios que los saquen los mineros. Los mineros rápidos, porque no es fácil estar ahí abajo, aguantando abajo a otros mineros. Aunque le han mandado de todo. ¿De todo? Tienen entretenimiento y todo, claro. Así yo no quiero de nada. Mira, caliente... Y hace frío allá abajo. Caliente, claro, tiene que hacer frío. Rodando en las redes, el asunto de los precios del concierto de Yankee aquí en República. Sí, 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 sí. La más barata en las gradas. Yo la encuentro bien, yo la encuentro bien en esas redes. Claro que sí. No tan caras las gradas. 2,500 pesos. 2,500 en las gradas. Para ver el último concierto. Es un concierto legendario. ¿Qué pasa, Rodri? Eso es parte de la historia. ¡Jórate la boca! El más caro es el Special Guest, que cuesta 25 mil pesos. El diario. Al que yo voy, mi concierto. Que no sé por qué Special Guest es más especial que el VIP. Si el VIP es Very Important People. Sí, pero es una persona muy importante. Sí, pero un invitado especial puede ser cualquier persona. Un invitado puede ser tu papá, tu mamá. Ahora, una persona VIP. Sí, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Es que el Special Guest. Han relajado el nombre VIP ya. Es que el Special Guest ya pasa. La mujer que ni sabe. Ya pasa como una persona que es invitada por la producción y el artista. Special Guest. Pero no debería de pagar, no debería de pagar. Sí, sí, sí. Es el área, Ari. Para la gente que son... Ahí va a haber... ¿Tú sabes en qué área van a estar ahí? Los invitados también por la producción y el artista van a estar ahí contigo. Los que sobran lo venden. Eso es así. Al igual que el backstage. El backstage. ¡Ah, qué backstage! Pero en honor a la verdad, yo siento que la grada... Está cara. Está cara. 2.500 pesos. 2.500 pesos, Goli, por tu ver el último concierto de Daddy Yankee en su retiro. Eso es, tú que puedes, lo que puedes, pero un fanático normal, eso debería ser 1.000 pesos. No, 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 un fanático, Goli, si es fanático de verdad, lo vale. Si usted es fanático real, lo vale. No, 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 tú sí, pero que no todo el mundo tiene 2.500 pesos. No, pero vivir la experiencia, Goli, de que un Yankee diga, todo lo que tiene celulares, wipe, wipe, wipe. Lo vale, lo vale, eso y más. Loco, loco, los conciertos de ese tipo, oye. ¿Qué pasa? Los conciertos de ese tipo. El mejor. Cuando ese tipo vino aquí a la arena del Cibao, que vinieron Wisin y Yandel con él, señores, peso por peso, lo vale. El mejor concierto en vivo de un urbano de Daddy Yankee. Tú que lo presentaste, tú que lo presentaste y lo viviste, tú fuiste, lo viste y lo viviste. Claro, Goli, solamente por el esfuerzo que hace Yankee en Tarima cuando empieza, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, que dura como un minuto y pico, Goli. Se queda, él dice que nunca me quedo, pero se queda. Lo vale. Goli, calentando las redes sobre la anulación que hizo un tribunal de un aumento de la tarifa eléctrica que hicieron las EDES en noviembre y diciembre de 2021 y van a devolver casi 800 millones de pesos a la población, la ciudadanía. Lo que no hace el PLD. Atención, metro, azaroso, atención, lo que es todo. ¿Cómo lo van a hacer? La oposición. ¿Cómo lo van a hacer? Van a acreditar. Eso está bien. Van a acreditar. O sea, si usted debe mil pesos de luz y la acreditación son 200, va a pagar 800. Eso está bien. Eso es lo que debe, porque no van a entregarle 100 y pico y 200 pesos a la gente que vayan a la oficina. Excelente. ¡Otra cosa! Lo que he visto, Chivato, es que en la devolución del dinero que se pagó el mes pasado, mucha gente queja, no sé, yo pagué 5 mil y solamente me descontaron 400 pesos, o sea, caballá. Lo que pasa es con eso, miren, yo no quiero caer en defensa de nadie. Yo lo que quiero decir, con la noticia en el de Norte, Gordi, hay una noticia muy caliente, robando las redes, recuerden que Somos Pueblo, Somos Pueblo, que es una página de denuncias de gobiernos, había dicho de un desfalco y una corrupción desde el norte de más de 80 millones de pesos, que esa licitación se devolvió y todo. Bueno, pues tengo para decirle, tengo para decirle que de Norte va a demandar a Somos Pueblo entonces, porque con la Cámara de Cuentas se hizo el trabajo de demostrar que la licitación estaba correcta. La paralizaron, la paralizaron entonces para hacer el chequeo de rigor y hoy es de Norte, hoy a las 10 de la mañana en el Hotel Gran Almirante, tendrá una rueda de prensa a hablar y hacer respuesta al cuestionamiento de la licitación pasada. Entonces, la gente de Somos Pueblo, diciendo que de Norte se había robado 80 millones de pesos, lo denunciaron, lo dijeron públicamente, a los que de Norte entonces con la dirección de compra y contrataciones del gobierno y la ética gubernamental, dijeron que la licitación estaba correcta. Hoy rueda de prensa a las 10 de la mañana para explicar sobre esto y Somos Pueblo va demandado por el de Norte, por difamación. Así que difamó a Cueto, a del Norte y a las E, entonces hasta marcha hubo, van a demandar para atrás porque ellos dicen, si fuera correcto entonces, asumimos la responsabilidad. Pero como salió que estábamos limpiando la licitación, la paralizamos para investigarla. Eso está bien. Bueno, pues ahí está. Hay que demandar. Van a demandar. Y que de hecho eso tiene que hacerse, eso tiene que hacerse costumbre en este país que cuando una persona denuncie a otra, sin pruebas y sin nada, si resulta inocente, la contrademanda tiene que ser automática y pagar por la difamación. Y pagar esa multa, pagar esa multa. Automático. Oye, oye, porque, porque, Goyle, escúseme ahí mismo, tú sabes, sabemos aquí que el Cueto tiene un fin político. No sé si se va para la alcaldía o lo que sea. Ya eso le afecta, aunque sea, pon tú que sea mentira, porque vamos a ver lo que el tribunal diga. Ya eso le afecta porque está como ladrón. Daño sin perjuicio. ¿Tú me entiendes? Entonces así como ha pasado cualquier político, Goyle, con fulano, de la gente que está difamando sin pruebas, hay que ponerle un estob a eso. Claro que sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, en el ámbito deportivo, finalmente, Chivato, Kevin Durán, ayer fue noticia en el baloncesto de la NBA, porque. Pero el hombre de los BFU. Ese mismo, el Juanete. De los Brooklyn Nicks, él se comunicó con el propietario del equipo. Hasta se reunieron después de la tarde. Exactamente. Y le exigió que él se queda solamente si votan el manager general y el coach. Y el manager. Que es Steve Tan. Y ellos pueden hacer eso como jugadores. Él exigió eso. Él exigió eso. Ese nivel que se puso en los combes, Kevin, y no le duran. No le duran nada. No son buenos para eso. Entonces, él exigió, él exigió entonces, si tú quieras que ellos sigan en el equipo, sácame a Steve Nat, que es el entrenador, el coach, y sácame entonces al general manager, sácame lo de ahí, para ellos continuar en el equipo. Sí. A lo que entonces se reunieron en la tarde, en un restaurante muy exclusivo, y dice que acordaron una reunión con Altura, pero que no puede complacer a Kevin. Porque el general manager de ese equipo fue el que reclutó a Harden, a Emilio, a Durán. Y entonces dice, el propietario dijo en un tweet, inclusive, lo hizo público, entonces, yo estoy y el equipo está muy conforme tanto con el general manager como con el coach del equipo. O sea, que Kevin, que viene cambio, obligatoriamente, y se está hablando de que podría ser para el equipo de Boston Celtics. Exacto, porque se vio entonces él reunido con gente de Boston en una discoteca también, junto con Ben Simo también estuvo reunido. Porque hoy es lo que ha pasado con Kevin Durán. Él estuvo en una discoteca con Ben Simo y un agente de los Lakers. Después se vio compartiendo con un agente de Boston. Parece que está buscando ofertas. Esperá, con los compañeros. Está tirando cacarita. Claro, la cámara conviene. Eso no tiene que ver, chivato. Eso es jangueando juntos. Me diste una buena idea, Gordi. ¿De? Si hay una red social que se llama Twitter, yo voy a hacer una nueva. ¿Cómo? Bajo. O media. ¿Cuál, cuál? Oye, esa va. Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao.